Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a ver 10 cosas mas peligrosas de lo que crees Claro, yo ya veo esto y digo Ey, a vivir con miedo A vivir pensando de que te vas a morir Este video al igual te salva la vida Al igual que el video aquel que vimos Este también Vamos a ver el video Tengo miedo, eh Tengo miedo Número 10 Número 10 Sabías que escuchar música muy fuerte podría matarte No quiero escuchar música nunca mas Como que por escuchar música muy fuerte A ver, claro Depende el número de decibelios Te puedes reventar la cabeza ¿No había en la serie de The Boys un superhéroe Que reventaba tímpanos? Creo que si Resulta ser que escuchar sonidos por arriba de los 185 decibeles Puede crear la presión suficiente como para desencadenar una embolia Antes Uff, ahora ya me da mal rollo Voy a bajarle un poquito con vuestro permiso El nivel a los auriculares, vale Ya me da miedo Que también te digo ¿Hay algún tipo de auricular que permita 180 decibelios? Antes de que tires tus audífonos Déjame explicarte Llegar a los 185 decibeles no es nada fácil Para ponerlo en perspectiva un jet produce alrededor de 150 decibeles al despegar Ah, bueno Si tú arrimas la oreja a un jet no te explotaría la cabeza Claro, si usases dos jets como auriculares 150 por un lado y 150 por otro 300 Ahí arriba sí Creo que tiene que ser 180 y 180 Creo Llegar a estas cifras es extremadamente difícil Aunque posible Tomo Aún así no es muy recomendable escuchar música muy fuerte Ya que podrías dañar tu capacidad auditiva Vale, sí, esto doy fe Luego con los años Uy, tengo sordera Es por la edad No, es porque escuchaba reggaeton a 180 decibelios No nos engañes Yo quiero pensar que hay auriculares que están prohibidos Rollo, oye Este auricular llega a 180 decibelios Esto no puede salir al mercado Quiero pensar Número 9 Número 9 ¿Cuál de estos animales crees que es el culpable de 10.000 muertes cada año? El caracol este 10.000 muertes cada año El caracol No creo que maten tanto estos animales de aquí Y esta es la típica pregunta trampa de ¿Qué crees que es más peligroso? ¿Esto o esto? ¿No? Un poco pregunta trampa Elijo el caracol ¿Será el tiburón? No Aunque los tiburones tienen una muy mala fama Apenas son culpables de 10 muertes humanas cada año Ah, 10 al año Casi nada Muy poquito El tiburón es buena gente ¿Qué tal el león? El león, ah, buena gente también 10 5 Los leones son culpables de solo 100 muertes cada año Ah, 100 Hostia No se quedan atrás, eh 100 bajas que se marcan los leones ¿Qué peligro? ¿Será el cocodrilo? Ah, el cocodrilo como mucho yo creo que 25 personas Mil muertes cada año es un número Los cocodrilos se jalan a mil personas al año Qué miedo, ¿no? Qué peligro Pero nada comparado con el siguiente animal A ver, el caracol Así es Estos pequeños caracoles de agua dulce Son culpables de más de 10 mil muertes anuales ¿Por qué? Aunque son prácticamente inofensivos Estos animales son portadores de un parásito llamado esquistosomiasis Hay un porcentaje de morir o no El caracol te toca Y al igual te mete esto El esquitioemosiasis Bastante mal, ¿no? El cual entra en tu cuerpo al beber agua de algunos ríos y lagos ¿Quién iba a pensar que un caracol fuera el culpable de tantas muertes? Vale, pero el caracol no es el culpable Es el parásito Ah, aquí hay trampa, eh El caracol no mata, eh Número 8 Número 8 Díselo a mi abuela El otro día me dice mi madre La yaya está mal La yaya está mal La yaya no bebió agua No le da la gana Desde que la conozco Desde que nací, de verdad No bebe agua Yo no sé qué hace mi abuela Y luego cuando la ves beber agua Como que le cuesta Como que se va a morir bebiendo agua Me la quiero mucho a mi abuela Pero bebe agua así De verdad La ves Y ves que lo está pasando mal Nuestros riñones controlan la cantidad de agua Sales minerales Y otras sustancias en nuestro cuerpo Cuando una persona bebe demasiada agua En un corto periodo de tiempo Los riñones no pueden deshacerse de ella Suficientemente rápido Y la sangre se satura de agua A ver Beber mucha agua es malo Al igual que beber poca Y creo que hay una persona Que murió en un concurso Por beber mucha agua Si no me equivoco Yo no me acuerdo ya de esa data Pero sé que es real Entonces ¿Cuánta agua podemos beber? Mucha El ser humano puede beber Hasta 7 litros de agua al día Sin que sea dañino para la salud 7 litros, eh Yo me bebo los días que estoy entrenando Unos 4 litros De normal Yo creo que me bebo Unos 2 litros de agua al día Pero los días de entreno Los días duros Los días de boxeo 4 litros, eh Tranquilamente Siempre y cuando no lo hagas de una sola vez No deberás consumir más de un litro y medio por hora Un litro y medio por hora Es que entrenando cambia la cosa Yo aparte soy una persona muy grande Yo creo que me puedo beber 2 litros en una hora y media Que bueno, sigo respetando esto No me voy a morir, ¿no? Voy a empezar a beber menos agua, ¿vale? Cuando entrene Me da miedo La gelatina es causante de una decena de muertes alrededor del mundo todos los años No me jodas ¿Esto mata a la gente? A ver, un slime de cualquier juego de fantasía entiendo que te pueda matar ¿Pero esto? Puede atorarse en tu garganta En especial la de los niños pequeños Este es uno de los pocos alimentos que no puede ser expulsado con la maniobra de Heimlich No Si te ahogas con la gelatina, palmaste Duro, ¿eh? Número 6 En sí ninguna de estas frutas es capaz de matarte Más bien sus semillas o huesos ¿Cómo? Las semillas de la manzana contienen pequeñas cantidades de cianuro Uno de los venenos más letales para el ser humano Ya tengo miedo, la verdad Una semilla de manzana puede matarte Una no, varias, ¿no? Necesitarías consumir cerca de una taza y media de ellas Vale, bueno, una taza de semillas ¿Quién se va a comer una taza de semillas de manzana? Nadie, ¿no? Que pudieran ser mortales Otra fruta que podría llegar a hacerte daño es la cereza Ya que al morder su semilla libera una minúscula cantidad de cianuro El cual en grandes dosis puede provocar que tu cuerpo se quede sin oxígeno Hostia, no mordáis el hueso de la cereza Data importante Necesitarías masticar decenas de huesos para que tuvieran algún... Ah, necesitarías decenas de huesos Bueno, ¿decenas? Unas decenas son 10 ¿Decenas? Serían 20 Con 20 cerezas te matas Vale Si por accidente masticaste o te tragaste un hueso No te pasará absolutamente nada Vale Número 5 Cagarás el hueso tal cual ha entrado, ¿eh? Creo que los ácidos no pueden diluir eso Creo Número 5 Si alguna vez tu madre te ha lanzado una chancla voladora Sabrás a lo que me refiero No Hablando en serio Las sandalias son culpables de cerca de 200.000 accidentes cada año 200.000 accidentes A ver, imagino que son causantes de 200.000 accidentes Pero si vas caminando con las chanclas, ¿no? Si tu madre te lanza una chancla Dudo que te mueras, ¿no? Espérate que al igual habrá alguna madre que haya matado a su niño con la potencia Me lo creo Desde ampollas Quemaduras Dolor de articulaciones Y hasta fracturas Madre Claro, pisó un clavo Fracturas Pisó un clavo Pero aquí yendo descalzo le hubiese pasado lo mismo Tan solo el pasado agosto una mujer cayó de un acantilado en California Al tropezarse con sus propias sandalias Si vais a hacer senderismo, si puede ser con zapato o cómodo Con calzado de montaña Gracias Número 4 ¿Sabías que las vacas matan a más gente cada año que los tiburones? ¿Cómo? No 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 Cada año poco más de 20 personas mueren a causa de estos animales Lo más alarmante de todo Es que el 75% de estas muertes Fueron por ataques Y no por accidentes ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que las vacas atacan y te matan? Supongo que las vacas están cobrando venganza de todo lo que les hemos hecho Bueno, se están cobrando venganza 20 muertes al año ¿Aún les queda? 3 Por fin Vacaciones Solo imagina estar acostado bajo una palmera Y te cae un coco y te mata Sí No sé cuántas muertes causan al año Pero un coco cae, te da en la cabeza y te mata Escuchando el ruido de las Aunque parezca imposible de creer Más de 100 personas mueren cada año a causa de los cocos Qué bien Si tenemos en cuenta que las palmeras pueden llegar a medir hasta 30 metros de alto Esta fruta alcanzará una velocidad de 85 kilómetros por hora al caer No, casi nada, ¿eh? 85 kilómetros por hora Es velocidad, ¿eh? Claro, te da en la cabeza, te revienta Esto significa que el coco llevará una tonelada de fuerza al alcanzar el suelo O tu cabeza Bueno Está bien Número 2 Ya ni a la playa de vacaciones puede ir uno tranquilo Bueno, no os pongáis debajo de una palmera cocotera, ¿vale? Todo el mundo pisa por las escaleras en un momento de su vida Sí Tan solo el año pasado se registraron más de 3 millones de accidentes a causa de las escaleras No estamos diseñados para subir escaleras 3 millones de accidentes Yo me suelo tropezar varias veces al año Pero rollo subiendo muy rápido me tropiezo Bajando nunca Creo Se calcula que cada 2.222 escalones que subimos Tropezaremos por lo menos una vez Y tomando en cuenta que a lo largo de nuestra Si vas con la armadura esta, normal que te caigas Travida subiremos entre 3 y 4 millones de escalones Uno de estos tropezos Espero que esté bien el hombre Puede llegar a ser fatal Usaron la fuerza, ¿eh? Número 1 Muchos desodorantes y sprays corporales aseguran que entre más los uses mayor será tu probabilidad de ligar Vale Pero ten cuidado, ya que si usas demasiado este tipo de productos en aerosol Podrías estar inhalando grandes cantidades de gas butano Ahí está Yo he hecho el reemplazo, gente Yo utilizo desodorante de rulo ¿Sabéis cuál digo? El rolón Esto de aquí Esto va lleno de desodorante La bola esta de arriba gira Tú te lo pasas por el sobaco Y se te queda Mucho mejor que ir gastando gas butano o tontamente No uséis desodorante de spray Bueno, es una buena data, la verdad Aparte, estáis ayudando al planeta Y estáis ayudándoos a vosotros mismos a no morir antes Está bien Todos salimos ganando Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo Es sorprendente saber de que hay tantas cosas inofensivas que pueden matarte Yo me voy a ir a dormir asustado hoy De verdad No es que estos vídeos de te vas a morir Eh, cuidado Vigila Te mueres Coco ¡Pum! Muerto Chancletazo ¡Pum! Muerto Yo le tengo respeto a la vida ya Después de ver esto Le tengo respeto al universo ¡Me voy! El agua me puede matar ¡Pum! ¡Pum! Gracias por ver el video.